¡Suscríbete al canal! También, después, durante 20 vueltas, las maniobras de defensa que hizo el mendocino, que se consagró realmente este fin de semana. También la revista Campeones viene con todo lo acontecido con la Fórmula 1, el triunfo de Max Verstappen y Red Bull. ¿Derribaron la fortaleza de Mercedes Benz? Esa es la pregunta. Así es. Bueno, todo lo que dejó el WEC y el segundo puesto de José María Pechito López en Portimao. Recordamos los 10 triunfos de Carlitos Marinkovic en el turismo de carretera y un póster. Son cuatro pósteres de Facundo Arduzo, de Nico Palau, de Lucas Yerovi y los hermanos Persia. Todo esto en la revista Campeones, reitero, en formato digital. Lo podés adquirir ingresando a nuestra web o bien mandando un mail a revistadigital.com.ar. Así es. Nos ocupamos de PC, Narita. Nos ocupamos de esta final que nos tuvo ahí. Quinta victoria sobre 50 presentaciones. Realmente un promedio muy, muy elevado que tiene Julián Santero en la quinta victoria que alcanza el turismo de carretera. En la sexta fecha donde hay seis ganadores distintos. Rompió la racha. Rompió la racha. Tuvo Canapino. Bien Canapino. Bueno, sigue liderando Canapino. Hizo un avance. Largó 12, terminó séptimo. Sumó más que su rival en el campeonato. Hablamos de Josito y Di Palma. Sumó más puntos. Cinco puntos más sumó. Sí. Porque obviamente Di Palma terminó en el puesto número 12. Ahora la diferencia es de 35 unidades. Así es. Bueno, repasamos, compartimos con ustedes la sexta fecha del año del TC en el circuito de San Nicolás. Morel Buliés Sociedad Anónima, una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima. En marcha la sexta final de la temporada del turismo carretera en San Nicolás. Escenario que era visitado por segunda vez este año por la categoría. Y miren cómo Julián Santero que largaba en la primera fila con Mariano Werner, buscaba por afuera e iba a la par del campeón de la categoría que parecía allí en la parte inicial de la carrera defender bien la primera posición. Detrás luchaban Lambiris con Castellano, poquito más atrás también Giannini con Londero que iba perdiendo ya de entrada algunas posiciones. Santero. En la primera vuelta nomás, ahí en la zona más lenta del circuito, sorprendía Werner y saltaba la primera posición en una muy buena maniobra que en definitiva le iba a permitir quedarse con la victoria más allá de una enorme presión que a lo largo de las 20 vueltas iba a ejercer Werner sobre el mendocino. El colorido espectáculo del turismo carretera, Agustín Canapino que iba ganando posiciones, allí dejándolo atrás a Juan Cruz Benvenuti. En definitiva iba a ser séptimo Canapino luego de largar duodécimo. Esta fue en la que estuvo más cerca Werner de recuperar la primera ubicación. Parecía que lo lograba, pero Santero defendiéndose a capa y espada sostenía el primer puesto. Se iba a boxe Juan Martín Bruno con el auto muy dañado y seguía la lucha una y otra vez Werner iba. Santero se defendía y se quedaría con el triunfo. A boxe Carlito Sokulovic, el piloto de Misiones. Gini complicado como para redondear un domingo que pintaba bien y terminaba siendo muy difícil para el piloto del Torino. Canapino que luchaba con Ledesma no sería en esa ocasión, pero sí poco después donde dejaría atrás al piloto marplatense. Lambiri se defendía de Castellano que parecía en algún momento podía lograr el último escalón del podio, aunque casi le terminaban manoteando el cuarto lugar que pretendía a Juan Pablo Giannini que finalmente no pudo con el de Lovería. Ganaba Julián Santero la primera victoria para él en la temporada con la mecánica de Fernando García y el respaldo del Memo Corse. Festejaba Santerito, segundo iba a ser Werner, tercero Lambiris, cuarto Castellano, quinto Giannini, luego Massacane, Canapino, Ledesma, Landa y Pernia en las 10 mejores ubicaciones. Jocito Di Palma que ganó 5 puestos, Benvenuti, Catalán Magni, Londero y Jacos los 15 de adelante en San Nicolás. Toda la alegría de Julián Santero, ganador en la secta del TC. Se dio una muy linda carrera, en muchas oportunidades Mariano estuvo cerca de superarme. Yo muchas veces al límite, a punto de perder el auto, pero bueno, con el diario del lunes estoy muy feliz, muy agradecido a todo el equipo. Terrible maniobra, terrible carrera, impresionante todo. No éramos los candidatos a ganar, claramente. ¿La tenías en la mochila esa maniobra? ¿En el sueño? No, no, ni siquiera sabía lo que iba a hacer en la primer curva. Fue todo improvisado, todo intentar ver qué hacía Mariano, cómo se defendía y bueno, nada, pudimos aprovechar todas las situaciones. Después te llenó el retrovisor, pero te supiste defender muy bien. Después como pude, realmente como pude. Nos superó bien Julián, felicitarlo a él, felicitar a mi equipo, corrimos 20 vueltas a fondo, pero bueno, no me dio ninguna chance, así que bien por él. Lo buscaste por todos lados, le llenaste el espejo. Sí, sí, así que bueno, por supuesto que en este circuito el que viene atrás degasta bastante los frenos, el neumático y bueno, no alcanzó. Se escapó, como en Paraná. Una gran carrera para nosotros, sin por ahí el potencial para ir a buscar a los primeros. Y creo yo con un poquito menos de los que venían atrás nuestro, que nos venían atacando. Pero bueno, la verdad que quería regalarle algo al viejo, por lo menos un podio, y lo defendimos con todo, ¿no? Con todo lo que tenía, así que bueno, contento. Felicito al equipo, que realmente se mereció un resultado de esto. Hace tiempo que tengo un auto muy competitivo, y ellos son los grandes acederes de todo esto. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Las felicitaciones para todos los integrantes del Memo Corsa, el equipo con el que salió campeón Mariano Werner. Bueno, el campeonato del turismo carretera lo tiene Agustín Canapino en lo más alto, con 213 unidades. A 35 está Josito Di Palma, a 38 puntos y medio está Mariano Werner, quien terminó segundo, a 48 puntos y medio está el uruguayo Lambiris, que terminó tercero, y Juan Pellanini está a 50 unidades. El turismo de carretera vuelve a correr el 11 de julio en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y hay alguna fecha que se van conversando, no están definidas, pero parecería que el primero y el 8 de agosto se correrían en San Juan, el 22 de agosto en la provincia de Misiones, en Posadas. Todo esto está a confirmarse. Nos vamos, Narita, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada, gracias por el más de millón de visitas que tenemos en campeones.com.ar. Les recomendamos nuestro canal de YouTube, van a ver contenido exclusivo y programas que solamente subimos allí como Campeones Íntimo. Fíjense ahí que el hombre del momento, que se lleva tantos taloides de espectáculos, cuenta que las mujeres no lo encaran. Ah, me estás hablando de Manu. Me estás hablando de Manu. Que él dice, ah, mira, las mujeres no me encaran, no sé, como un pollito mojado. Parece que él, sí, al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudio leniani, depende de la red. Y yo soy arroba narayoli. Muchas carreras vamos a estar repasando el martes que viene aquí en Campeones News, porque en La Plata corre el TC Mouras, las TC Pickup, el TC Pista Mouras y también la Fórmula 3 Metropolitana. En el orden internacional corre nuevamente la Fórmula 1, el Gran Premio de Styria en Austria. El MotoGP estará corriendo en Asen, en la Catedral del Motociclismo. El Rally Mundial se presenta nuevamente después de muchísimos años, más de 20 años en Kenia. En Portugal estará corriendo el WTCR con la presencia de los dos argentinos, Esteban Guerrieri y el Bebu Girolami. El NASCAR se presenta siempre, corre en Pocono. Y el TC 2000 estará corriendo en Autódromo de Buenos Aires en el trazado número 8. Nos vamos, nos despedimos amigos. Si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. La ciudad de Oklahoma es tan bonita, verás amarillo galú hasta México.